La palabra de Dios La palabra de Dios Vamos a ver entonces el día de hoy Bendito es el Abad de Dios Un tema que le titulé Si gustan anotarlo Es en forma de pregunta amados a Him ¿Cómo se sabe Que se conoce a Elohim? ¿Cómo se sabe Que se conoce a Elohim? ¿Cómo se sabe si se conoce a Elohim? Es decir en este caso ¿Cómo sé que conozco a Elohim? Entonces esa pregunta tú te la vas a hacer Personalmente ¿Cómo sé Si conozco a Elohim? ¿O cómo se sabe si conozco a Elohim? Más bien La cuestión es ¿Cómo saber Si yo sé Que conozco a Elohim? Ahora ¿Cómo saber O cómo se sabe Si una persona Conoce a Elohim? Pero recuerda Que en esta congregación Gozo y Paz Nunca nos hacemos Nunca estudiamos La Tanakh Para decir Ah es que él peca Es que él peca Es que él es salvo Nosotros no somos jueces Lo que si delatamos Es el pecado Y predicamos Contra el pecado Pero lo primero Que nosotros hacemos Aquí es Aplicarnos la Torah A nuestra propia vida Entonces Hemos visto Algunos de los atributos De nuestro Elohim Como los celos La ira Etcétera Ayer vimos el tema De cómo Refinados Como el oro Pero ahora La pregunta Va para nosotros Antes que para otra persona ¿Cómo Sé yo Que conozco ¿Cómo sé Que conozco De Elohim? ¿Cómo puedo saber Si conozco De Elohim? El punto Número uno Es este Renunciando A todo Lo que es el mundo Lo pagano pues Renunciando A todo Lo que es Malo Lo que es pecado Renunciando A todo Se renuncia A todo Lo que se ha obtenido En cuanto No me refiero Y lo vuelvo a repetir No sé por cuántas veces Amados Sahim De Que no se trata De que te deshagas De tu casa Y de tu coche Donde vive tu familia Donde vas a trabajar Inclusive Donde llevas La palabra Del eterno A otros lados Aleluya No Renunciando A todo Lo que es Mundano A todo Lo que es Pagano Entonces Ahora Pregúntate Dijimos Que va a ser Para nosotros ¿Cómo Sé Que yo Conozco A Elohim Entonces La primera pregunta ¿Ya renuncié A todo A todo Lo A todo Lo mundano A todo Lo pagano Yo ya renuncié En esto Nos podíamos pasar Más de tres horas Platicando No se trata De que tú De que tú Renuncies A tus gustos En cuanto A la comida Kosher Comes kosher Ya Que bueno Así debe de ser Pero no No se trata De que renuncies A eso Se está refiriendo En el caso De la Tanaj Al pecado Ahora Se renuncia A todo Como por ejemplo Número uno O inciso Que sigue Inciso A Por ejemplo La posición La posición Que uno tenga Uno debe de servir A Yahweh No servirse De Yahweh Uno sirve En el ministerio No se sirve Uno del ministerio La posición Renuncia Uno a la posición Que tuvo uno En el mundo Si Amén Renuncia Uno al orgullo Eso es parte De la liberación Anótalo Entonces Renunciamos A la posición Que teníamos En el mundo Tú y yo Al orgullo Y Renunciamos A esto A los Reconocimientos A los Reconocimientos Para nosotros Como médicos Los amados Aquí Son médicos No quiere decir Que si tú vas A un curso No recibas El reconocimiento De ese curso Porque eso Te va a servir Para demostrarle A tus pacientes Que tú estás Actualizado No, no, no estoy Hablando de ese Tipo de reconocimientos Sino de lo que Estábamos acostumbrados En el mundo Siendo honestos Estábamos acostumbrados A que se nos Reconociera Nuestros esfuerzos Nuestras Pero eso Implicaba El orgullo Ah, que bien Lo hizo usted Señor Don Fulano Etcétera Sí, sí Yo soy muy humilde Pero pues ahí Estaba el orgullo O sea, es renunciar A la posición Al orgullo Y a los reconocimientos Ya renunciaste a eso Ya renunciaste a todo lo pagano A la posición Al orgullo A recibir reconocimientos De la gente Que te aplaudan Que te exalten Solamente la exaltación Es para el abacado ¿De acuerdo? ¿Es así? Ahora ¿Cómo lo sabemos Entonces en la Tanakh? Vamos a Filipenses 3 En el Brihadashah Filipenses 3 Verso 7 Vamos para allá Filipenses 3 Verso 7 al 10 Entonces Es la única forma De saber O una de las formas De saber Que se conoce A Elohim Decía yo El día de ayer Que hubo personas Con nosotros Que duraron 8 años Algunos menos Algunos mucho menos Tiempo Pero a pesar De ese tiempo Que pasaron aquí Con nosotros Nunca se vio Un cambio En su conducta Nunca se vio Un cambio En su conducta Entonces Ellos no conocieron Realmente a Elohim A pesar de tantas Prédicas No nada más mía Sino de los amados Akinin Los ajín Que me ayudan A ministrar Filipenses 3 Verso 3 Lo tienen Verso 7 Lo tienen Pero Cuántas cosas Eran para mi Ganancia Las he estimado Como por Pérdida Por amor A Mashiach Yashua Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Yashua A Mashiach Mi Adom Por amor Del cual Lo he perdido Todo Subraya Y lo tengo Por basura Subraya Por ganar A Mashiach Yashua Aquí Hay que hacer Una aclaración En el 9 Y ser hallado En el No teniendo Mi propia justicia Que es por Los legalismos Subraya No es la Torah Son los legalismos Los legalismos Y ser hallado En el No teniendo Mi propia justicia Que es por Los legalismos Porque la Torah No es un legalismo Repito Y ser hallado En el No teniendo Mi propia justicia Que es por Los legalismos No sé si Está claro eso O sea A ver Y ser hallado En el No teniendo Mi propia justicia Por guardar El mandamiento Tal rabínico No Sino la Torah Entonces Aquí Donde dice Ley Son Legalismos Que son Y ser hallado En el No teniendo Mi propia justicia Que es por Los legalismos Sino La que es Por la fe De Yahshua Hamashiach La justicia Que es del Ojim Por la fe A fin A fin de conocerle Su raya Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semegente a él En su muerte A ver Todos vamos a leer Del 7 al 10 Amén Que son Que son Los legalismos Que son Los legalismos ¿Todos? Este verso 9 es uno de los versos que utilizan más los cristianos para decir, ya ven, no es por la Torah. No es por la ley de Dios. No, se está refiriendo a los legalismos. Porque fíjense, a ver, ¿cómo sabemos que es por los legalismos? Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Si es la propia justicia son legalismos, porque la Torah es la Torah de Yahweh. Es decir, la Torah es de Yahweh, no es de nosotros, no sé si me doy a entender. Pero los legalismos son del hombre, son mandamientos de hombres. ¿Queda claro para todos? ¿Aquí? ¿Aquí queda claro? Allá espero que también. Amen. Ahora, reconociendo que Yahshua es el Mashiach, que se hizo humilde hasta la muerte en el madero, que lo escupieron, que le jalaron la barba, etc. La gran mayoría de los que se dicen mesiánicos en el mundo, no han renunciado a su posición, a su orgullo y a su reconocimiento. O sea, buscan reconocimientos. Entonces, están muy lejos de parecerse a Yahshua ha-Mashiach. Entonces, ¿cómo yo sé si yo conozco a Elohim? Si ya murió todo eso en mí. ¿Cómo saber si tú realmente conoces a Elohim? Cuando una persona, yo te observo como Roe, no te critico, te observo. Si sientes que todavía tienes una posición y que te debemos rendir pleitesía, tienes orgullo y te gustan los reconocimientos, mucho cuidado. Quiere decir que no has nacido todavía. Entonces, no conoces a Elohim a pesar de tantas prédicas y prédicas. Ahora, mucha gente en el mundo ha estudiado libros y libros y más libros. No me refiero a libros científicos y demás, pero en realidad no conocen a Elohim. Me estoy refiriendo a comentarios de la Torah, comentarios de la Torah. Pero no conocen a Elohim. No me estoy refiriendo a los libros de apologética y de hermenéutica de los cristianos domingueros. No me refiero a esos libros, porque si tú estudias mucha apologética y hermenéutica, mejor estudialas para el Shod de la Torah. Los libros de hermenéutica y apologética realmente no sirven para nada. Te lo digo porque yo leí todos esos libros. Entonces, lo que sirve es estudiar Torah, pero lógico, no solamente ser oidores, sino hacedores de la Torah. Ahora, muchos dicen, bueno, conocemos la santidad de Elohim. Muchos dicen, conocemos que Él es tres veces Kadosh. Pero en realidad el conocerle, anoten esto, en realidad el conocerle es comprender el plan que tiene para nosotros. ¿Qué plan tiene para nosotros? Que seamos como Él. ¿Qué plan tiene para nosotros? Que seamos como Él. Entonces, nosotros ahí sí diremos, sí conocemos a Elohim. Porque como comprendemos, o conocemos pues que es comprender el plan que tiene para nosotros. ¿Qué quiere para nosotros el que nos salvemos? Que hagamos arrepentimiento, teshuva en hebreo, y que nos arrepintamos y apartemos de nuestros pecados. Si alguien reconoce eso, entonces conoce a Elohim. Ahora tú dirás, Roe, ya nos ha repetido mucho eso en otras administraciones. ¿Sí? ¿Ya cambiaste? Porque recuerden que muchas personas pasaron con nosotros años y nunca cambiaron. Nunca conocieron a Elohim. Nunca conocieron a Elohim. Entonces, ¿cómo saber si conozco a Elohim? Si ya renuncia a todo. Shaul renuncia a todo. Entonces se atrevió a decir, conozco. En el verso 10, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Si no, no se conoce a Elohim. Si no, se renuncia a todo. Él todo lo tenía por basura. Él era un gran erudito en el estudio de la Torah. La Torah nunca ha tenido capítulos ni versos. Ellos se lo sabían de memoria. Tremendo, ¿no? Entonces, tenían buenos maestros de Torah, etc. Y él reconoció que Yahshua es el Mashiach. ¿Renunció a su posición? Sí, él tenía una posición. Él no era miembro del Sanedrín porque era soltero. Pero si no, hubiera sido miembro del Sanedrín. ¿Renunció a su orgullo? Sí. ¿Renunció a los reconocimientos? Sí. Hasta pedradas recibió. Aleluya. Entonces, sí se ve que Shaul conoció a Elohim. Muchos mesiánicos hablan mal de Shaul. Yo no me atrevo. Muchos dicen, es que nos quiere poner como judíos de segunda clase. No, él no habla de eso. Ya hemos ministrado en cantidad de ocasiones en el tema de Brit Mila, que está en la página gozoypaz.mx. Señalo muchas citas donde Shaul nunca habló mal de la Torah. Que sus cartas son difíciles de entender. Sí, lo dice Kefas. Pero a la luz de Ruah Hakodes, entonces se le entienden perfectamente bien. Aleluya. Ahora, ¿qué desea el Eterno para ti? Que seas Kadosh. Anótalo. Él desea que sea yo Kadosh. Eso ya lo sabes. ¿Ya lo eres? Porque ese es el problema, que a lo mejor se sabe una cosa, pero se practica, se es. Nosotros hemos aprendido aquí lecciones y lecciones y lecciones. Y nosotros decimos esas lecciones a otros. Pero nosotros nos aplicamos esas lecciones. Decimos no robes y nosotros robamos. No mientas y nosotros mentimos. Nosotros aconsejamos a mucha gente. Prácticamente todos ya me están ayudando a mí en estar aquí y allá. Pero realmente nosotros somos Kadoshim. Somos aptos para dar ese tipo de consejo. Nosotros hemos dado tarjetas, decía yo. Hemos dado CDs, DVDs, etcétera, apuntes. Pero realmente practicamos lo que dicen esos discos. Lo que vemos en esos videos. Lo que dicen en esos apuntes. Entonces, analicemos hoy si realmente conocemos a Elohim. Una persona que no se deja ministrar es orgullosa. Una persona que cuando llega aquí se le llama la atención por algo y repela es orgulloso. O orgullosa. No ha renunciado a sus... Pero ¿por qué me tratan así? Reconózcanme. Yo soy el grande, ¿no? No, aquí todos somos iguales. Bendito es el Abacadosh. Es algo que ha sido el coco, por así decirlo, lo duro para muchas personas que han visitado esta congregación. Pero tú que estás todavía acá, reconoces a Yahweh, sabes, se reconoce en ti que conoces a Yahweh, valga la redundancia. Entonces tú podrás, puedes anotar. He repartido material. Vamos a hacerlo así sencillo y van a ver cómo vamos a aprender mejor. He repartido material. Practico lo que dice eso o lo que predico. Yo practico lo que he predicado. ¿Puedo? Por ejemplo, el revisar las cuentas de Facebook de otros y ver, estar señalando con el dedo, es que este, 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 este. Estoy hablando a nivel general, a nivel mundial. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Ya cambiamos nuestra vida? Si estamos, si se ponen unas fotos de perfil del diablo y nosotros ya cambiamos, ya cambiamos realmente, ya cambiamos. Ya nosotros no ponemos fotos de perfil. Pero ya cambiamos realmente, porque recuerda que todo lo ve el eterno y eso ya lo vimos en uno de los atributos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros damos muchos consejos, pero realmente nosotros llevamos a cabo esos consejos, lógico, para nosotros mismos, valga la redundancia. Hemos ministrado, ¿cómo tratar a los débiles en la fe? Anota. Se ha predicado cómo tratar a los débiles en la fe. Y yo, ¿cómo he tratado a los débiles en la fe? No a los rebeldes. La rebeldía es otra cosa. Eso no es, no es débil en la fe. La rebeldía es otra cosa. Ese es un espíritu demoníaco. Anota también, ¿he ministrado cómo orar? ¿Horas? ¿Has orado? ¿He ministrado cómo vivir en el matrimonio? Tú que eres casado. ¿Has llevado a cabo esos consejos sobre el matrimonio? Ahora, hace muchos años, entonces tú has dado consejos para el matrimonio, has dado consejos para esto, para el otro, para aquí, cómo educar a los hijos, etc. Pero educas a tus hijos así. Eso es aquí y allá. Se trata de que nos vayamos viendo en el espejo perfecto que es la bendita Torah. Porque la cosa ya inició y eso se va a ir poniendo más feo cada día. Y que el eterno tenga raje de todos nosotros. Ahora, hablando en esto, miren, ahorita lo anotan. Déjenme explicarles esto. Miren, desde hace más o menos unos 35 años, o un poco más, al ver mucha gente de una u otra forma, y son pocos años todavía. Pero al ver mucha gente, yo te puedo decir esto, al platicar con mucha, 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 mucha gente. La persona, la gente pone solamente en práctica el 30% del 100% de lo que enseña. Anótalo. Eso platicando con líderes universitarios o hasta rectores universitarios, maestros universitarios. Entonces, la gente lleva a la práctica solamente el 30% de lo que enseña. O sea, del 100%, nada más el 30%. Hablando con otros profesores universitarios, con otros médicos que son profesores universitarios, etc. No, el 30% solamente lo llevan a la práctica. Y el otro 70% ¿dónde está? A la basura. Entonces, no tienen ninguna autoridad para estar donde están. Están enseñando puros mentirosos. Están enseñando pura gente inepta a nivel mundial que solamente el 30% enseñan valores morales. Ahora ya no tanto hasta eso. Pero valores morales o muchos rohim o muchos que se dicen rabinos están ministrando integridad hasta en el pensamiento, etc. Ellos están llevando a cabo qué tanto porcentaje. Y no creo equivocarme en cuanto al haber estudiado mucha gente. Solamente el 30%. Y eso se basa a base de preguntas y de conocer a la gente. Entonces, un profesor universitario se presenta con un buen traje, una buena corbata, etc. Y da clases poniéndose poses y demás. Saliendo de la clase es un majadero. Quiere decir que está enseñando bajo un disfraz. Entonces, el 30%. Ahora, apliquémoslo a nosotros. Eso es analizando miles de miles de miles de miles de gentes. Tanto en lo físico, como médico, como en lo espiritual, como ROE. Bueno, ¿qué tanto tú pones a la práctica lo que enseñas? Ahora va la pregunta para nosotros. Anótalo. ¿Qué tanto del 100% de lo que yo enseño? Eso es para ti, para mí, para todos allá. ¿Qué tanto del 100% de lo que yo enseño llevo a la práctica? ¿Qué tanto? ¿Te das cuenta? Sí, no falla. La estadística no falla. Aquí se puede poner cara de Kadosh, pero allá afuera, ¿cómo? Y nosotros queremos que el Eterno limpie más este rebaño, el rebaño mundial. Porque la cosa va a ir en serio. Bendito es el Abacadosh y tenemos que estar protegidos por Yahshua, Hamashiach. Por su bendito Talid. Entonces, el 30% solamente se lleva a la práctica. El otro 70% no. Para que un predicador o alguien que se pare aquí o alguien que dance, alguien que toque un instrumento, que cante, tú que ministras en una u otras áreas, etc. Tiene que ser el 100% de lo que tú enseñas, que tú lo practiques. No se trata de que vengamos y nos hagamos pasar por los grandes rabinos o los grandes eruditos en Torah. Temamos al Eterno en realidad. ¿Se han notado lo del 30%? Ahora, voy a dar medio minuto en silencio y pregúntale al Eterno si es verdad o no. Pregúntale al Eterno y cómo está tu vida si lo que sale de tu boca realmente lo enseñas. ¿O lo llevas a la práctica más bien? Bueno, no se necesitan ni 30 segundos, ya está. Entonces, no contesten, no se trata de apenar a nadie. ¿Cómo salimos? No contesten. Aprobados, reprobados, nada más con un examen tan fácil, sin darte las preguntas de los jodes, porque aquí acostumbramos antes o después de los jodes a hacer exámenes a todos los ministerios para ver cómo andan en conocimientos de Torah. Contestaste bien y sacaste 10, perfecto. ¿Lo llevas a la práctica? No contestemos. La realidad es esta. El mesiánico en la actualidad no difiere mucho de la gente pagana. No estoy diciendo a ustedes, no estoy lastimando a nadie. No hay mucha diferencia entre el que se dice mesiánico y la gente egoímo, la gente que no conoce el ojín. No hay mucha diferencia. Eso es hablando de un grueso de población mesiánica. Entonces, solamente ya en la práctica, lógico, el 30% de los que se dicen mesiánicos son auténticos. El 70% son hipócritas. Es que una cosa te lleva a la otra. Si lo que enseñan es mentira, es lógico que el otro 70% queda reprobado, ¿no? Eso es por lógica, ¿sí? Entonces, solamente el 30% de los que se dicen mesiánicos son auténticos. Y sí, hay auténticos mesiánicos. Bendito es el abacados. Aquí y allá. Pero ese es el 30%, no más. Entonces, no se puede uno equivocar en cuanto que le pide uno consejo a la abacados en primer lugar, se base uno a su bendita Torah. Le pide uno a Ruach HaKodis en primer lugar que nos dé hojma para entender todo esto. Ahora, con todo lo que ya está aconteciendo ahorita en Israel, que por lo que se ve venir se va a armar fuerte una guerra, y todo lo que va a tener como consecuencia, porque el reloj espiritual es Israel, yo te aconsejo, pero el Eterno te lo va a demandar, que pases de ese 30% a formar parte, que pases de dejar del 70% y pases al 30% de los que somos auténticos. De lo que, los que decimos una cosa, lo mantenemos aquí, allá abajo, etc., igual y sin poses y sin tratar de actuar algo que no somos. Somos Israel, y se acabó, y ya, no tenemos por qué actuar, ni ponernos poses, etc., no tenemos por qué actuar. Amado Sahin, por favor, de aquí y de allá, por favor, de la quejila mundial, tengan muy en cuenta esto, el 30% de la gente, perdón, del 100% de lo que enseña la gente, solamente el 30% lo llevan a la práctica, es igual en los mesiánicos, no hay una diferencia, desgraciadamente. Solamente el 30% es auténtico. ¿De qué lado estás? No contestes. Porque Shaul renunció a su posición, a su orgullo, a recibir reconocimientos. Dice Filipenses 3.7, ¿Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, si lo tienen todavía? Las he estimado como pérdida, por amor a Yahshua Hamashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento, subraya, porque se trata de cómo saber si se conoce a Yahshua Hamashiach. Conocimiento de Yahshua Hamashiach. Me adon, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Yahshua Hamashiach. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por legalismos de hombre, sino la que es por la fe en Yahshua Hamashiach, la justicia que es de Elohim por la fe. A fin de conocerle, si subrayaste conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces nosotros vamos a enfrentar esta realidad. Vemos que es muy diferente tener el conocimiento a aplicar el conocimiento. No es así, por ejemplo, en los instrumentos musicales, se aprende y eso se da a conocer. Sí, y hasta ahí llega la cosa nada más, en lo espiritual es más. Porque el que está predicando la palabra, y aquí nos toca a todos, incluyendo los mismos ajín que son músicos de la orquesta, dejan su instrumento y ya, tocaron lo que tenían que tocar, hasta ahí llegó la nota y ya. Pero en lo espiritual es mucho más. Y a ellos también les toca eso, porque ellos predican. Ellos entran conmigo a la oficina y me dicen, Roy, estoy ministrando a unos jóvenes así y así, les estoy hablando de esto y del otro. Ahora, vamos a notar esto y nos va a servir. El que conoce a Elohim, las pérdidas que sufra, las pérdidas que sufra, ya no le van a preocupar, ya no le van a preocupar que perdió dinero en Shabbat por ya no trabajar en Shabbat, por ejemplo. Algo tan sencillo, tan simple, tan principiante como eso. Entonces, el que conoce a Elohim, las pérdidas que sufra, ya cesan de preocuparlo, cesan de preocuparlo, ya no le van a preocupar. Ahora, Yahshua Hamashia nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, cargue su madero y sígame. ¿Está? Entonces, el madero que, o los maderos que tenga que cargar esta persona, ya no le van a importar. Anótalo, porque está en la Tanaj. Son las palabras de Yahshua Hamashia. Entonces, las cruces, para que se entienda, para los nuevecitos, que tenga que cargar, no le interesan ya. Es una persona que entra a la oficina y dice, Roe, quiero aprender Torah. ¿Cómo se hace para esto? ¿Cómo se hace? No, no lo sé, pero lo voy a investigar. O si lo sé, aquí tienes la respuesta. Pero un nuevecito es el que es débil en la fe. Eso es otra cosa. La rebeldía es otra cosa. Y un nuevecito va a llegar como nuevecito y necesita nuestro apoyo. Va a decir, Roe, mi mamá me dejó de hablar por ser mesiánico, etc. Y hay que escucharlo, porque es nuevecito. Le está doliendo la pérdida. Le está doliendo la cruz, el madero que está cargando, para que se entienda. Sí, le está doliendo. Pero alguien ya grandulón que se dice grande en la fe, ya tengo tiempo en la Torah. Eso, ¡Uh, cómo lo he escuchado! Todavía se quejan. Esas personas no conocen a Elohim. Entonces, puedes ponerle como un resumen. El que se queja de la situación por ser mesiánico, entonces no conoce a Elohim. ¡Aleluya! Y eso no tiene nada que ver con la rebeldía. Es un débil en la fe y hay que ayudarlo. Ahora, fíjate muy bien. Tú estás triste en un día porque no has vendido nada fuera de Shabbat y de repente llega un cliente y te compra casi toda la mercancía. Y te pones contento porque ganaste. Bueno, eso es en lo físico, en lo espiritual es más. Aquí se refiere Shaul a eso. Entonces, anótalo así y le vas a entender mejor. Lo que ha ganado esta persona sencillamente elimina de su mente lo que perdió. porque todo se volvió ganancia. Lo que ha ganado esta persona sencillamente elimina de su mente dichas cosas, dichas preocupaciones por haber perdido algo. Anótelo todos. Les va a servir, amados. Así se sabe que alguien realmente conoce a Elohim. ¿Cómo lo pusieron? A ver, leanlo por favor. Omen. Bueno, poquitos se entendieron entonces, creo. El 30%. No, falla. Lo que ha ganado sencillamente esta persona elimina de su mente todo lo que perdió. Porque era basura. Su orgullo, su codicia, su avaricia, su locuria, sus revistas pornográficas del diablo, todo eso lo perdió. ¡Qué bueno! Sí me doy a entender, pero el que extraña todavía al mundo, inclusive, no sale de él. Cuidado, ese es un peligro. A ver, pero ¿cuántas cosas, siete, eran para mí ganancia? ¿Estás diciendo eso, Shaul? ¿Qué era ganancia? Es Filipenses 3.7, despiértate. Pero ¿cuántas cosas eran para mí? ¿Qué? No se oye, ¿qué? Las he estimado como pérdida por amor a Yahshua a Mashiach. Sí. Entonces, cuando una persona, yo como Ruedo, este varón ya conoce quién es Elohim. Es cuando se deja de quejar, ya no le importa cuántas veces tenga que sufrir por amor a Yahshua a Mashiach, ya no considera las pérdidas que sufrió de que le hablaba su papá y ahora ya no le habla, le hablaba su mamá, sus hermanos, sus amigos, ya no le hablan, de que perdió posición en la sociedad porque ya machacó su orgullo. Aleluya. Eso es a lo que se refiere, refiere Shaul. Pero ¿cuántas cosas eran para mí? ¿Qué? Las he estimado como pérdida por amor a Yahshua a Mashiach. Sí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, como reafirmando y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yahshua a Mashiach. Es que si una persona sigue orgullosa, no conoce a Elohim, cuando alguien va pasando, ya tiene tiempo acá en esta congregación o allá y va pasando, mire, siéntese aquí, pero ¿por qué aquí? Ya es orgullo, ¿por qué me mandan aquí? Es orgullo, no conoce a Elohim, no conoce, aunque diga que lo conoce, que tiene, se sabe la Torah de memoria, no conoce, tenemos que ser humildes, es lo primero que tenemos que hacer todos. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Ahora, dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Yahshua Mashiach, del conocimiento de Yahshua Mashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo, todo, no una parte, todo, y lo tengo, ¿por qué? Basura, para ganar a Yahshua Mashiach, aquí no se trata de que se traduzca tal cual, para ganar, no, para ganar rajem, gracia, rajem, compasión ante los ojos de Yahshua Mashiach, eso a lo que se refiere Shaul, para ganar, ¿qué? Rajem, compasión, gracia, mal traducido como gracia, para ganar que el Eterno me mire, bendito es su nombre, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, sino basándome en mis buenas obras, mis limosnas, no, eso no sirve, es importante, pero lo más importante es primero conocer a Yahshua Mashiach, su bendita Torah y llevarla por obra, ahora, ¿cuántas veces me dicen, Rohe, el tema que dio, si es así, entonces voy a actuar, pero la gente no actúa, no actúa, es decir, que se han dado muchas administraciones y entran y dicen, oiga, lo que predicó hoy y el Saquen en la mañana, sí, así debe de ser, sí, pero no lo ponen a la práctica y entonces esa persona sigue siendo mentirosa y falta que el Saquen esté diciendo el 100% de lo que él lleva a la práctica, o yo, tenemos que ser auténticos que lo que estamos predicando todo lo hagamos, aleluya, por eso hay tanto fracaso en muchos que se dicen predicadores y profetas y apóstoles y tanta cosa del diablo, la verdad es que no lo hacen, la verdad es que la mayoría de la gente no lo hace, tienes esa estadística, de 100 personas solamente el 30% va a realmente, o de lo que ellos dicen más bien lo que enseñan, el 30% lo van a llevar a la práctica, es una pena eso, es una vergüenza, a mí me tocó conocer catedráticos universitarios que tenían grupos mixtos y decían jóvenes respeten a las señoritas, tienes que respetar la joven porque la señorita, etcétera, uff, ya, y salía este y andaba con dos señoritas, o sea, es una, es una, es una porquería eso, no lo estaba llevando a la práctica, entonces los consejos que demos que los llevemos a la práctica, ¿de acuerdo? Ahora, como ya se está acercando el tiempo y se ve venir la guerra, ahora vas a empezar a actuar y lástima que hasta este momento pero los que exaltaron al eterno antes de que se fuera a iniciar esta guerra que viene ya, benditos sean por siempre porque sin presión del miedo y de nada de eso de lo que ya se va a venir, exaltaste al abacado como él se merece, pero si ahora vas a empezar a exaltar y te recomiendo que exaltes, no, 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 yo no dije que aplaudiera, no, no, yo no dije eso, no, y se siente en el ambiente, bendito es el abacado, no, yo dije esto, que si tú exaltabas antes bien, Bahu Hashem por tu vida y bendito es Yahweh aunque no viviéramos, si se entiende, pero ahora como ya va a empezar la presión de la guerra, las sinagogas y las congregaciones ya están así, tremendo, es una vergüenza, así quiero ver la congregación el día miércoles, los que tengan que salir a trabajar, váyanse, no hay ningún problema, pueden venir hasta Shabbat, pero la congregación tiene que estar prácticamente llena los miércoles y allá igual y ahora se van a empezar a rellenar las sinagogas y las quejilot, bendito es el abacado, no le dejamos otra alternativa al Eterno, pero tú que venías y que exaltabas bien, lo dice la Tanakh, el pueblo de Elohim, el que conoce a Elohim se esforzará y actuará, eso ya lo vimos en el libro de Daniel, anótalo, el que conoce a Elohim, porque estamos hablando de conocer, el que conoce a Elohim se esforzará y actuará, no lo necesitamos conocer a través de que venga una guerra, sino ya lo conocíamos desde antes, bendito es el abacado, entonces es como se va a reconocer, es como se va a reconocer si realmente conocemos y amamos al abacado, el que conoce a Elohim se esforzará y actuará, eso está en Daniel, vamos allá, Daniel 11, ya lo vimos, Daniel 11, ¿te acuerdas cuando hablamos de Antíoco Epífanes que hizo cada abominación más no poder, pero muchos eran comprados y violaban el pacto, etcétera, etcétera, vamos a Daniel 11, 32, aleluya, Daniel 11, 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, eso ya lo ministré, ya está grabado y filmado, más el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará, a ver todos el 32, amén, recuerda que era un prototipo del Antimashíac, se va a volver a repetir esto, se va a volver a repetir esto, por eso si tú ves entonces el audio, el video, perdón, el libro de Daniel que está en GozoyPaz.mx y el audio en la página, en YouTube, perdón, y el audio en la página, tú vas a ver que es un prototipo del Antimashíac y después ya empieza a hablar del Antimashíac, pero aquí está hablando de Antioquio Epífanes, era un prototipo del Antimashíac, con Lisonjas seducirán a los violadores del pacto, ¿qué sucedió en el holocausto? Había policía israelí a favor de Hitler golpeando a los mismos Yehudí, se va a volver a repetir, eso lo ministré, ¿se acuerdan? ¿sí o no? Con Lisonjas seducirán a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su elojín se esforzará y actuará, vamos a leer todos más el pueblo, amén, entonces, ¿qué es esto? ¿a qué se está refiriendo? A desafiar, a desafiar, desafiar, nosotros tenemos que desafiar lo que no es Torah, anótalo, pero desafiarlo abiertamente, no tirando la piedra y escondiendo la mano, no, nosotros no hacemos eso, nosotros entonces desafiamos abiertamente lo que no es Torah, lo que no es Torah lo desechamos y se acabó, ¿de acuerdo? Más el pueblo que conoce a su elojín se esforzará y actuará, entonces, ¿cómo saber? Vamos a transportarlo en nuestras vidas, amados ajín, ¿conocemos a nuestro elojín? Bueno, se nota hasta en la manera de aplaudirle al Eterno en una jaleel, de estar contentos porque muchos, muchos, cuando yo platiqué sobre el Alzheimer el día miércoles, dije que esos enfermitos tienen afasia, así que no tienen un rostro expresivo de nada, pero ellos están enfermos, tú no, entonces, si tú exaltas así, pero tienes tu afasia, tienes demonios, no tienes el oaxacodis y no te pido que me perdones, es la verdad, entonces, se va a notar quién conoce realmente a Elohim, se esforzará y actuará, nosotros nos vamos a seguir esforzando y vamos a actuar, entonces dijimos tres ayunos esta semana por Israel, aleluya, ahora, tú recuerdas que Daniel pidió aquí dieta vegetariana, él pidió una dieta vegetariana junto a sus compañeros antes que contaminarse, entonces nosotros decimos, bueno, ya comemos kosher, ya no comemos puerco, etcétera, pero hay almas que dicen, bueno, yo no como puerco, ya no como camarones, etcétera, 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 y su lengua, o sea, sale más veneno infectado de su propia lengua con su chisme que lo que se pudiera tragar este o esta, si me doy a entender, o sea, que veamos cómo está nuestra vida completa, comer kosher, no, comer kosher y desbaratar o tratar de desbaratar una congregación o hacer chisme y difamaciones y tracalerías prácticamente con todo el mundo, ¿qué es eso? Eso no es conocer a Elohim, eso no es conocer a Elohim y yo bendigo a los que realmente son Kadoshim y los que no, vámonos, hacerte Shubá, ahora vamos a transpolar esto a otros ámbitos de nuestra vida, mira, cuando las verdades de Elohim quieren confrontarlas los paganos entonces nosotros tenemos que actuar, ahorita la gente se está maldiciendo, decía yo en un inicio porque están maldiciendo a Israel, dice, están hablando peces de Israel pero ya se están maldiciendo, entonces, a ver, la gente no entiende estas cosas de lo que está sucediendo, no entienden la Torah, no entienden nada, entonces cuando las verdades de Elohim quieren confrontarlas los paganos, nosotros tenemos que actuar, nosotros vamos a estar orando y ayunando por Israel, de acuerdo, mira, te lo voy a poner así para que se entienda, el cristiano dice que ama a Israel, pero no es cierto porque el mismo rechaza la Torah, dicen, nosotros amamos a Israel, no, no es cierto, hacen muchas marchas allá, sobre todo en Sukkot, en Eres Israel, en Yerushalayim y desfilan cantidad de comunidades cristianas de todo el mundo, denominaciones de todo el mundo con la bandera de Israel, pero no entienden nada de Torah, si amaran a Israel, guardaran la Torah, porque Israel es el pueblo de Elohim, entonces, son paganos que están criticando y lanzan piedras como los Pilistín, pero no aman realmente a Israel, ahora, tú que entraste a los pactos según la Tanaj, no según el doctor Palacio, según la Tanaj ya eres Israel, es así, porque ustedes estaban alejados dice Shaul de los pactos, etcétera, de todas las promesas, sí, sí, entonces, tú ya eres Israel, o no, tú ya eres Israel, es así según la Biblia, la Tanaj, sí, entonces, si alguien dice, yo amo a Israel, te tiene que amar a ti, pero si no te ama, entonces es un mentiroso, ahora, bueno, está bien, eso es entre los goyim, no comprenden, pero entre los que se dicen mesiánicos, ¿cómo? Si entre los que se dicen mesiánicos se hacen daño unos a otros, ¿cómo es posible que digan que aman a Israel? Porque está haciendo daño a Israel, si se tima a un hermano con dinero, con otras cosas, y se dice que se ama a Israel, es un mentiroso, porque este es Israel, es un decir, si me doy a entender, ¿o no? Sí, ahora, la cobardía es, de hecho, les explicó algo el saquero y en la mañana, los cobardes son abominables, los cobardes no van a entrar al Malhut HaShamaim, entonces, alguien que conoce a Elohim no es cobarde, anótalo, para que tú veas si eres cobarde, que cuando empiece la cosa más fuerte vas a andar con tu quipa, tu cipsis igual, o vas a negar tus raíces, porque eso ya ha sucedido en la historia, no va a ser raro que se vuelva a repetir. Nosotros debemos de ministrar la Torah, no debemos de ser cobardes y vamos a hacer más campañas todos, amados Rohim, Saquenin, todos a repartir más material, todos, aleluya, y los escogidos de Yahweh vendrán, ¿comén? ¿Cómo se conoce que alguien conoce o vamos, está enamorado de Yahweh, la oración, anótalo, si una persona ora, todos los hombres de Elohim acá en la Tanakh fueron hombres de oración, todos, todos. Mira, voy a poner esto así y ahorita lo anotan. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Miren, ahora véanme tantito, ¿cuánto es más el conocimiento de Elohim, nuestro Elohim Yahweh, más energía es en la oración? Entonces, si quieren anotarlo así, cuanto más es el conocimiento de nuestro Elohim, mayor es la energía en la oración. No es una oración ahí apagada, no. Si se tiene más conocimiento de nuestro Elohim, mayor es la energía en la oración. Ahora vamos a orar por Israel, seguimos orando por Israel. Aleluya. Baú Hashem, Yahweh se Baúd, porque muchos dicen, oro, ¿cuánto ora? Cinco minutos, cinco minutos. Esas horas al día, cinco minutos. ¿Y cómo orará? No ora ferviertemente, no conoce a Elohim. Eso es tan simple. ¿Cómo podemos comprobarlo? Daniel había leído que el exilio babilónico terminaría. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces setenta años será. Entonces él sabía que terminaría el exilio babilónico. ¿Qué hizo? Oró con fervor y ayunó. Él sabía que el exilio babilónico terminaría. Nosotros sabemos que este exilio va a terminar. Entonces tenemos que orar y ayunar más ferviertemente. ¿Qué estamos haciendo hasta acá fuera de Eres Israel? ¿Se entiende o no? A ver, Daniel leyó Jeremillahu. Setenta años. Él hizo la cuenta, falta poco tiempo. Empezó a orar y ayunar porque el exilio ya se iba a acabar. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si no le has entendido, empezamos con Aleph. Desde el principio. Entonces, la idea es, a ver, ¿Daniel oró fervientemente? ¿Sí oró? ¿Ayunó? ¿Se postró? La idea es que él sabía que el exilio iba a terminar. Por eso tú me ves aquí orando y clamando y gimiendo con fuego, con fervor porque yo sé que este exilio ya se va a acabar y el milenio viene. Entonces, tienes que empezar a orar y ayunar con fervor porque ya se va a acabar el exilio y los que están lejos, eso dice la Tanaj. Entonces, aquí estamos nosotros, ¿no? Lejos de Eres Israel. volveremos a Jerusalén. Aleluya. Pero hay muchos que no lo creen. No, no, eso es para allá, para allá, eso es para los judíos. Entonces, ¿tú qué eres? Ya lo he ministrado muchas veces. Repito, ¿Daniel sabía que el exilio se iba a terminar? No se oye. ¿Daniel sabía que el exilio se iba a terminar? Que iban a regresar. Ok. ¿Sabemos nosotros que este exilio, que este milenio ya está por, perdón, sí, este milenio, que este jubileo ya está por terminar? Y que, según la Tanaj, no yo, vamos a regresar a Eres Israel, empecemos a orar y ayunar fervirtemente. Es lo mismo, es lo mismo. Mira que el Etero nos está hablando hoy claramente, es lo mismo, es lo mismo. Daniel leyó en la Tanaj, nosotros estamos leyendo en la Tanaj. Y el hombre no va a gobernar más que 120 días. Y sacamos el conteo de los jubileos y este ya está por terminar. Tal vez cuatro años, no más, cuatro años y medio, no más. Aleluya. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si no, orar y ayunar y ser kadoshim. Porque ya se va a terminar este exilio. Y el que no, que se quede por acá. Bendito es el abakadosh. Sí se va entendiendo ahora, quienes conocen a Elohim piensan grandes cosas, pero no en sus propiedades del diablo, eso con dinero mal habido. No, no, no. Si alguien conoce a Elohim piensa grandes cosas. Anótalo. Si yo conozco a Elohim, pienso grandes cosas. Porque él es grande. Porque él es grande. Él es grande. Bendito es su nombre. Él es grande. Tenemos que entender esto y hoy también dice en un momento cuando pueda continuar. Aleluya. Mira, ni la oposición de los cristianos, ni del mismo judío ortodoxo al cual nosotros bendecimos, ni los ángeles, nada, va a impedir el cumplimiento de los planes de Elohim. nada. Es la restauración final y él lo está haciendo y él lo va a seguir haciendo. Vamos, por favor, a Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2, verso 20. Y 21. Él es el que hace todo. Bendito es su nombre. Él está permitiendo esta guerra, sí. Él va a permitir este confrontamiento, esta guerra, sí. Yahweh. ¿Para qué? Para que se quite la venda y entonces la casa de Judá diga, Yahshua es el Mashiach. Así es, amados, así es. Tenemos que orar por Israel, está el lógico. ¿Quién tiene Daniel 2, verso 20? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Sea bendito el nombre de Elohim de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. A ver, todos el 20. Amén. Mister M. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿El 21? Entonces, a ver, a ver, nadie va a detener lo que el Eterno ya decretó, ni pastores, cristianos de diferentes denominaciones, ni el Papa, ni el Rabino Grande de Jerusalén, ni hombres, ni ángeles, ni nada. Va a impedir que el cumplimiento de los planes de Elohim se lleven a cabo. Nadie. Pero lo que vimos ayer, recordémoslo, nada inmundo entrará al tercer cielo, a la nueva Yerushalayim. Ahora, con todo esto, nada más con esto que hemos ministrado, de renunciar a todo como lo hizo Shaul, conoces a Elohim, no conteses. Yo lo conozco, yo me pregunto en primer lugar. Ahora, conocemos a Elohim a fondo, sabemos lo que él pide, que pide santidad extrema. La manera como Daniel pedía, o sea, la manera como Daniel oraba, daba a entender claramente que él sí conocía a Elohim. Entonces, lo mismo es para nosotros. A ver, repito por cuarta vez. Daniel leyó que el exilio babilónico ya iba a terminar, que regresarían, y entonces empezó a orar y a ayunar. Ahora nosotros igual, ya va a terminar. Pero si tú no, todavía no comprendes estas cosas, al ratito pasas a ministrarte, conmigo o con los ancianos, o con los ancianos, o conmigo, como quieras. La idea es esta, que tenemos que entender que esto ya va a terminar. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. ¿O te piensas quedar acá, por acá, por estas tierras todo el tiempo? No, tenemos que entender eso. Ahora, Daniel 9, Daniel 9. Daniel 9, verso 4. La manera de suplicar de Daniel, él entonces, daba a entender que él conocía a Elohim, lo conocía. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Saben cómo me siento ahora? Como cuando empecé a ministrar los nombres Kadoshim. No es, es Yahshua. No es, es Yahweh. No es, es Ruachacodes. No es el domingo, es Shabbat. Así como que hay ese mismo ambiente, como que tenemos que ir más para arriba, rápido. No me, no me equivoco. El 4, Daniel 9, 4, si lo tienen. Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo, ahora Adón, Elohim grande, digno de ser temido, entonces lo conocía. Que guardas el pacto, lo conocía. Y la rajen con los que te aman y guardan tus mandamientos, lo conocía. 7, el verso 7. Tuya es Adón la justicia, lo conocía. Y nuestra la confusión de rostro, lo conocía. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Yerushalán y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Y ahí ponle yo. Eres tú. Y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Lo conocía. Verso 9. De Yahweh nuestro Elohim es el temor, el perdón, el tener rajen y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Él lo conocía. Él lo conocía perfectamente. 14. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Lo conocía. A ver todos el 14. Amén. 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 anota esto. Sabía que Elohim es fiel y que el hombre no lo es. Sabía que Elohim es fiel y que el hombre no lo es. Pero él sí, él era fiel. Sabía que Elohim es fiel. Sabía que el hombre no. Sabía que Yahweh es su majestad en los Shamaín. Y ya ministré eso hace ocho días. Sabía que Yahweh es su majestad en los Shamaín. Aleluya. Amén. Ahora, ¿cómo saber también si se conoce a Elohim? Realmente la gente aleluya expone su vida, expone su vida, expone su vida. Y lo vemos con los con los los compañeros de Daniel. Ellos exponieron su vida. No nos vamos a inclinar a la estatua. Y si nos salva Elohim omen y si no nos salva omen y al horno. Así fue y lo salvó Elohim. Entonces, ¿cómo se puede conocer que alguien o saber, perdón, si alguien conoce a Elohim? Expone su vida, expone su vida. Ministrar Torah es exponer la vida, amado. Ministrar la verdad es exponer la vida y después vamos a platicar cosas bien profundas. Bendito es el abacados. Entonces, pero en nuestra mente debe ser pensar que el Eterno nos libre o no nos libre. Él es su majestad. Si me doy a entender pensando que haga o no un milagro en el caso de los tres amigos, los tres compañeros de Daniel, si Elohim nos ha de salvar omen y si no omen y ya se acabó. O sea, ellos estaban pensando puede hacer un milagro o no, pero no por eso vamos a negarlo. ¿Se entiende mejor así? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pensaban los Shaliyajim. Vamos al libro de los Hechos 5, 529. Vamos para allá rápido. Bendito es el abacados. Recuerdan las estadísticas. Solamente el 30% de lo que una persona dice lo va a practicar del 100% lógico. ¿Tienen Hechos 5, verso 29? Cuando lo tengan todos, me dijeron un omen fuerte y gozosos. Respondiendo que fácil los Shaliyajim dijeron es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. A ver todos, omen. Vamos a ver entonces después si el Eterno lo permite el libro de los Hechos. Ahora vamos a Hechos 20, verso 24. Hechos 20, verso 24. Unos han recibido un ministerio, pero bueno, han hecho lo que han querido con el ministerio. No se trata de eso, se trata de servir a Yahweh. Que su nombre sea exaltado entre las naciones. Aleluya. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Te das cuenta? Porque él ya todo lo tenía por basura. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, o sea, lo que el Eterno me dio, que recibí de la don Yahshua para dar testimonio de las nuevas, nuevas de la rajem de Elohim. A ver todos, el 24, Omen. Y estaba hablando Kefas, perdón, Shaul, Pablo, Shaul, ¿por qué estaba hablando eso? Porque ya en filipenses ya leímos que todo lo tenía por basura para conocer a Elohim. Pero de ninguna cosa hago caso. Ya no, eso lo ministré en un inicio, no sé si se fijaron eso, que ya no hace caso, no hace caso a sus cruces, así lo dijimos, lo expliqué así, ya no hace caso a eso, a los maderos que tengan que cargar a las críticas, ya no hace caso. pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, entonces está exponiendo su vida. Aquí ya pasa de un extremo a otro, pasó de negar las cosas que tenía, el orgullo, los reconocimientos, etcétera, pasó de eso a exponer su vida. Entonces es más conocimiento todavía, anótalo entonces, así, a ver, en un inicio yo les expliqué, ya no le interesan las cruces, los maderos pues que tengan que cargar, lo digo así porque hay muchos nuevecitos, ya no le interesa eso, ya, ya, no le interesa si su mamá no le habla, su abuelo lo desheredó, ya no le interesa eso, ahora ya no solamente eso, no le interesa ni su vida, bendito es el abacadoz, ustedes me dicen cuando podamos leerlo otra vez, aleluya, pero de ninguna cosa hago caso, entonces conocí a Elohim, ni estimo preciosa mi vida, entonces, para mí mismo, entonces ya subió, es más todavía, ya, pero si una persona va entrando, oiga, siéntese, pero por qué, por qué voy a estar acá, verdad, así es allá, con los amados Rohim, ellos me van hablando, imagina su vida, tócale una pestaña, no hombre, respinga, o sea, no están dispuestos a dar nada, si no ceden en su orgullo, qué van a dar su vida por Yahshua, Hamashia, mira que ya empezó, esto va a continuar, bendito es el abacadoz, nos va a probar como fuego, por eso lo pusimos ayer, el eterno no se equivoca, yo no tenía pensado poner el tema ayer, pero el eterno nos va a probar a fuego, claro que sí, estamos muy reprobados todavía, y el eterno nos va a probar si realmente le amamos, así que preparémonos todos, aleluya, bendito es el abacadoz, y sin miedo, porque las cosas se encaran con decisión y firmeza, anótalo si quieres, todas las cosas que encaramos, debe ser con decisión y firmeza, que tú sí seas sí y tú no, no, dice Yahshua, todo se debe de encarar, todo, con decisión y firmeza, todo, en la Torah, en el matrimonio lógico, la educación a los hijos, en tus negocios fuera de Shabbat, todo se debe de encarar con decisión y firmeza y seriedad, pero si alguien no toma su vida espiritual en seriedad, ¿cómo va a tomar en serio su negocio? por eso está como está que quiebra, ahora, una cosa característica de los que conocen a Elohim, los que conocemos a Elohim, manifestamos gran contentamiento, anótalo, los que conocen a Elohim, manifiestan gran contentamiento, en Elohim, lógico, gran contentamiento, tenemos gran contentamiento, a pesar de pruebas, tribulaciones y muchas cosas, esa es la forma de saber si una persona conoce a Elohim, gran contentamiento, aleluya, gran contentamiento, no a la fuerza el contentamiento ni esa afasia, no, 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 afasia quiere decir sin manifestaciones en el rostro, ni alegría, ni de tristeza, es una cara cartonada, ahora, el Ruaj HaKodes da testimonio a nuestro espíritu, entonces, nos da testimonio de que somos hijos de Elohim y como somos hijos de Elohim, entonces, mostramos gran contentamiento, pero el que no tiene el Ruaj HaKodes no le da testimonio al Ruaj HaKodes que es hijo de Elohim y entonces, por eso no tiene contentamiento, a ver, vamos por favor a ver Romanos 8, primero vamos a leer, es así, a ver, a ver, véanme otra vez, el Ruaj HaKodes da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, hasta ahí vamos bien y como somos hijos de Elohim, entonces mostramos gran contentamiento, pero alguien que no se sienta hijo de Elohim es porque no tiene el Ruaj HaKodes, no estoy diciendo los dones del Ruaj HaKodes, estoy diciendo ser sellado para la salvación, Romanos 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Hamashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, al Ruaj HaKodes, está con mayúscula, a ver, todos el 1 amados, amén. Amén. Y eso está en el tema de la mala interpretación de la Torá, que lo voy a volver a filmar, dice porque la Torá del Ruaj HaKodes de vida en Yahshua Hamashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, no se está refiriendo la ley como la Torá, sino la ley del pecado, entonces nosotros ya nos servimos a la ley del pecado, nos basamos a la Torá de Elohim, de acuerdo, si vamos bien, ahora verso 16, el Ruaj HaKodes mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, ahí lo tienes, a ver, todos el 16, amén. Ahora, verso 18, vamos al verso 28, si lo tienen ahí, y sabemos que a los que aman a Elohim, los que aman todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, eso ya lo hemos ministrado, a ver, el 28, o men. Hasatán, Yahshua, me se le rependa, engaña por medio de las sectas y les hacen sentir a la gente, tú eres hijo del Rey del Cielo, ah sí, y se lo creen, y son felices, pero es una falsedad, guardan días paganos y demás. Ahora, si tú crees y guardas la Torah, crees en Yahshua, HM, yo te puedo decir, tú eres hijo de Elohim, pero te lo tiene que decir en primer lugar el Ruach Akodes, que eres hijo de Elohim, si eres hijo de Elohim, entonces estarías brincando todo el tiempo de gusto y llevando la Torah con alegría, no teniendo la facies así, aleluya, o sea, que estás aplaudiendo y sin una expresión de gozo en el rostro, porque eso es patológico, eso es una enfermedad del diablo, ahora, Yahshua dijo, por los frutos los conoceréis, ¿lo dijo? ¿qué dijo Yahshua? Ahora, si alguien dice que conoce a Elohim y tiene otros frutos, no, está mal, nuestros frutos tienen que ser del Ruach Akodes, entonces la persona está diciendo, sí, conozco a Elohim, pero su actuar no, no está representando que conoce a Elohim, no está dispuesto a renunciar a su orgullo, a sus reconocimientos, ¿qué va a dar a su propia vida? Nada, ¿sabes? esto está saliendo porque ahorita muchos están hablando por teléfono y dicen, oiga Rue, y si me enrolo en el ejército de Israel y yo voy y peleo, pero si eres un orgulloso del diablo, ¿cómo vas a dar tu vida? Es pura mentira, eso no es cierto, si no ha renunciado a su rebeldía, ¿qué va a ir a exponer su vida allá? No, no, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, entonces, a ver, una persona mentirosa, lógico, no le ama Elohim, no le conoce, ahora, anoten esto porque les va a servir, el contentamiento es básico, el contentamiento es básico, es que es básico, yo me gozo, como veo a los ajim de la orquesta gozarse ahí exaltando al eterno, yo me gozo mucho con ello, porque están mostrando contentamiento, aleluya, aleluya, entonces, el contentamiento, el estar contento, sim, ja, es un mandamiento, el contentamiento, con el contentamiento, que es básico, pues, así conocemos si alguien conoce o no a Elohim, anótalo así, entonces, el contentamiento, el contentamiento es básico para diagnosticar si una persona conoce a Elohim o no, ahora queremos, voy terminando, ¿quieres saber si alguien conoce a Elohim o no? pregúntale cómo ora, cómo ora, cómo, no cuánto, también cuánto le vas a preguntar, pero cómo ora y cuánto ora, y vas a ver que la mayoría sale reprobado, de los que se dicen mesiánicos, los goyim no lo estamos contando lógicamente. Ahora, pero hay buenas noticias, a ver, se puede encontrar, dice Yahshua Mashiach, el que, el que busca, encuentra, ¿está? O sea, que el que llama se le abrirá, ¿está? Bueno, entonces, ¿se puede encontrar a Elohim y conocerlo? Sí, pero si lo buscamos, entonces, tú con tus propias palabras, anótalo, ¿se puede encontrar a Elohim y conocerlo? Sí, sí, claro que sí, si lo buscamos, esa es la buena nueva ahora, recuerda que es exhortación, pero también consolación, edificación, tú podrás decir, bueno, estaba yo perdido, estoy perdido, Roe, no conozco realmente el Elohim, búscalo, búscalo, ora en la madrugada y lo vas a encontrar, pero búscalo, pero si no hay horas, ¿cómo lo vas a encontrar? La mejor manera es orando, hay un curso completo de oración en la página gozoypaz.mx, ¿de acuerdo? Ahora, leíamos en la escritura que así uno puede dar entonces testimonio a los demás, porque si no nos damos nada, si nosotros damos algo al mundo, ¿cómo podría explicarlo? A ver, que el 100% de lo que yo estoy predicando, yo lo viva y entonces así se afecta en el buen sentido de la palabra a otras almas, si no la gente no alcanza nada. Entonces, parte, si tú quieres decir parte del secreto, o sea, porque tiene que haber una forma, yo me pongo a pensar, a ver, ¿cómo puede, cómo Kefas empezó a predicar y fueron alcanzados tres mil? ¿cómo empezó a predicar Shaul y fue alcanzando y fue abriendo Kejilot, 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 llegó hasta España, tremendo varón, porque conocía el Ojim, oraba, etcétera. Entonces, a ver, si tú quieres tener frutos de que otras almas conozcan a Yahshua, primero conoce a tú a Yahshua y entonces los demás, entonces el 100% de lo que tú hables es el 100% de lo que tú practicas. Recuerden lo que les comenté de los catedráticos universitarios, de mucha gente, aunque no sea catedrática universitaria, lo que dicen no lo llevan a cabo. Yo tuve maestros de neumología, neumología es el estudio de los pulmones, el estudio de los pulmones, todo lo que es enfermedad énfisema pulmonar, asma pulmonar, asma, perdón, etcétera, todo lo que son enfermedades de los pulmones y esos doctores fumaban, no los estoy criticando, yo siento que ya murieron muchos, han sido ya muy viejecitos, entonces llegaban a la clase, lógico, un cigarro, ¿quién me ofrece un cigarro? No faltaba ahí el patán que siempre ofrecía el cigarro, ¿verdad? Y el profesor, ustedes no fumen, alumnos, pero el emfisema es por esto y empezaba a dar la cátedra, hasta cómo moría la gente ahogada, tremendo, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Ahora, anoten esto y terminamos. Así se para uno ante el mundo, ante el mundo, sí, ante la gente, ante el mundo y puede uno dar testimonio de que conoce a uno en lo jim. Hazlo y vas a ver cómo vamos a ver más fruto. Hazlo, hazlo y vas a ver cómo vamos a tener más fruto. Aleluya. Creo que los pajaritos estuvieron más atentos hoy porque hasta se acercaron acá diciendo háblanos, háblanos. Sí, tremendo. Y mira, ellos no se cansan de exaltar. Ahora, la cuestión es esta, conclusión. ¿Cómo se sabe si una persona conoce a el lo jim? Ya, renunció al mundo, ya lo vimos en un principio, todo lo tiene por basura, ya. Después Shaul subió a Malhut y entonces dice, mi propia vida ya no la estimo para mí mismo, ya. Y dio su vida. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que nosotros hablemos, entonces cuando digamos estoy dispuesto a dar mi vida, el Eterno nos puede tomar la palabra. Aquí vimos que le tomó la palabra a Shaul. Sí, queda claro. Pero si no queremos que nos toque ni una pestaña y que no nos moleste, pero ¿por qué nos vamos a molestar? Somos los grandes mesiánicos, ¿no? No somos nada. El único grande es Yahshua Mashiach. Cierren su tanac, por favor. Bendito eres Abacadus. En el tema del perdón, pongan atención antes de que pase nuestros amados aquí en Adón Toqueas. En el tema del perdón, yo ministré esto. Que una persona dice, ¿qué hago? ¿Voy a pedir perdón o que me venga a pedir perdón? No sé si está, si está grabado. ¿Ya lo escucharon? Si no, más o menos, ¿qué hago? ¿Voy a pedir perdón o que me venga a pedir perdón? Bueno, eso es lo que actualmente sucede en los mesiánicos. ¿Qué hago? ¿Voy a pedirle perdón o que me venga a pedir perdón? ¿Crees que eso exista o no? Que ya pasó a la historia de allá, ¿existe o no eso? Existe. Aquí mismo. Allá mismo. ¿Qué hago? ¿Voy a pedirle perdón o que me venga a pedir perdón? El orgullo nos ha robado tantas bendiciones. Escuchen los audios viejitos otra vez. Ahí lo explico en el orgullo. El orgullo nos ha robado tantas bendiciones. Familias divididas. No me estoy refiriendo por amor a la Torah. Dice que guardan Torah. Pero están divididos. O sea, vamos, si tú eres mesiánico y tu hermana es cristiana, pues lógico, están divididos, eso es lógico. Pero familias aquí y allá guardando Torah y divididas con un orgullo del diablo ¿qué hago? ¿Le pido perdón o que me venga a pedir perdón? Límen esas asperezas rápido. Rápido. Esas son niñadas. Esas son niñadas. ¿Sí se está escuchando? Esas son niñadas. Esas son niñadas. Por favor. Se ve que no conocen a Elohim. Y mucha Kipa y mucho Sipsid y mucha Mitpajat no conocen a Elohim. Limpien esas asperezas rápido y si no, abandonen la congregación porque la cuestión va a venir más fuerte y debemos de estar bien unidos todos en oración, en ayuno. Pero no podemos estar en oración, en ayuno odiándonos los unos a los otros. No se puede eso. Tienes que renunciar a tu asqueroso orgullo. Perdóname que hable así. A tus posiciones. Ya lo ministro en un principio. A tus reconocimientos. Que se te reconozca que eres el gran señor o la gran señora. No, eso se acaba acá. Somos todos iguales. Tenemos que ser humildes ante Yahshua HaMashiach. El único grande es el eterno y se acabó. Y si quieres exáltale ahora y sin afasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!